Cuando nosotros vamos a instalar o vamos a usar cornetas amplificadas, por lo general, eso funciona mejor cuando las cornetas están de fácil acceso al técnico en audio. Por ejemplo, yo estoy en un local o en un lugar cerrado donde tengo una corneta y a unos 5, 2 o 3 metros tengo la consola o la consola, como dicen algunos por ahí que tienen una palabra esdrújula, grave, en fin. Pero acá en Venezuela le decimos consola. Entonces, cuando tengo la consola cerca de las cornetas, pues vale la pena tener un sistema de audio amplificado. Ahora, si ustedes van a trabajar con torres de relevo, mi recomendación es que coloquen cornetas pasivas. ¿Por qué? Porque si vas a colocar una corneta amplificada a 20 metros y otra corneta más amplificada a 40 metros, tienes que llevar un cable de corriente por lo mínimo, por lo mínimo, número 10, se recomendaría más bien hasta 8, por la caída de tensión de voltaje. Y tienes que enviar también una señal de audio, o sea, un cable Canon con una señal de audio hasta la corneta. Y no es solamente eso, sino que cuando vas a apagar esa corneta, tienes que ir hasta allá, bajarle volumen, apagarla, luego a la segunda torre, bajarle volumen, apagarla. Mientras que si estás con un sistema pasivo, simplemente vas a mandar un cable número 10 hasta donde tienes la corneta y allí vas a bajar y subir volumen desde donde tienes la consola. Entonces, ya por ahí, económicamente, tienes una ventaja cuando mandas una corneta pasiva a distancia. Otra cosa que pueden utilizar también es que si tienes una corneta a muy larga distancia de la consola, envías, en este caso, un amplificador donde puedes manejar dos cornetas que estén allí o un grupo de cuatro cornetas que estén allí en esa misma zona con un solo cable de micrófono, lanzas el cable hasta ese amplificador, pones ese amplificador en Y y él puede manejar las dos señales con una sola y puedes manejar cuatro cornetas, dos cornetas, dependiendo de cómo quieres hacer las conexiones, si es en paralelo o si es en serie, que ese es otro video en el cual vamos a estar profundizando más adelante. Recuerda suscribirte a este canal porque vamos a estar subiendo videos que hablan sobre el mundo del audio y hemos venido subiendo que recomendamos que vayas a esos links para que puedas conectarte y puedas verlos.